8 de la mañana, 6 minutos, seguimos avanzando en este jueves 2 de septiembre del 2021. Con 13 grados 4 décimos de temperatura, la humedad 95% cubierto hasta el cielo, va a seguir con lluvias aisladas durante la mañana, la tarde y la noche. Mejora mañana, máxima 17 grados. Bienvenidos sean los debates que se pueden dar en la Argentina de hoy con notoria ausencia de debates y con una oposición que cada vez está más vacía de contenido. Recién cuando hablábamos con el Pepe Mujica, con esta extraordinaria presencia que todos los jueves nos deja en Mañana Silvestre, que es un lujo, es un lujo para esta radio, para este programa y para toda la Argentina, tenerlo al Pepe como columnista, nos decía respecto al debate que se dio en su momento en la República Oriental del Uruguay sobre la legalización del consumo de la marihuana, que ellos les sacaron, dijo, un magnífico negocio a los narcos y lo pusieron en la legalidad con los cuidados responsables. La Argentina tiene que encaminarse a dar ese debate y ahora que la exgobernadora, devenida candidata en la Ciudad de Buenos Aires, ha abierto la posibilidad, no era el camino correcto, porque como siempre y fiel a su pensamiento y al del PRO, fue desde un costado estigmatizante, discriminador, separando pobres de los que no son pobres, de lo que puede hacer un pobre o lo que no puede hacer un pobre, mejor dicho, y lo que sí pueden ser en un barrio acomodado de la Ciudad de Buenos Aires. Pero como van a ser, y lo decía muy bien anoche Leandro Santoro, diputados, ahí sí, ahora sí, en la Cámara de Diputados, van a tener que enfrentar los debates que hasta el momento han negado esta oposición en muchos aspectos canallesca. Pero hay que tener en cuenta también que, como dice el dicho popular, no hay mal que por bien no venga, o expresión que los muestra cómo piensan y cómo son, que ahora hay que aprovechar este pensamiento, reitero, mal encaminado, estigmatizador y discriminador de María Eugenia Vidal, para que se abra en la Argentina, no solamente el debate sobre la legalización o no del uso de la marihuana, sino también de las condiciones en que los narcos manejan villas en el ámbito acá, de esta ciudad de Buenos Aires, que el PRO hace 14 años que gobierna.